Y es que no has estado en lo hasta no ver las estrellas reflejadas en el panteón Y es que no has estado en lo hasta no ver el amanecer Detrás, detrás del asilo somos muy buenos ladrones Y estábamos en la calle donde Héctor fue el primero del GAN con Gonesuján El primero del GAN con Gonesuján El primero del GAN, el primero del GAN El primero del GAN con GOMÁ Y es que no has estado en lo hasta no ver la luz del sol Sobre los huesos de alguien Somos muy buenos, buenos pillos Y estamos en la calle donde Héctor fue el primero del GAN con Gonesuján El primero del GAN, el primero del GAN Pobre güey Héctor fue el primero del GAN con Gonesuján El primero del GAN, el primero del GAN Pobre güey Pobre güey Pobre güey Pobre güey Pobre güey Pobre güey Pobre wey, pobre wey Ay wey, ay wey, ay wey, ay wey Ay wey, ay wey, ay wey Pobre wey, a ver todos Pobre wey, que se escuche Ay wey, ay wey, ay wey ¡Ay, güey! ¡Pobre, güey! ¡Fuerte! ¡Pobre, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Pobre, güey! ¡Pobre, güey!